Si esa reunión fue producto de una huelga de hambre que adelantaron los internos de la cárcel debido a que no se viene presentando ni haciendo una buena prestación del servicio de salud y es para revisar con ellos puntos por puntos cuáles son las quejas a ver qué alternativa de solución brinda Caprecon para que no se reinicie la huelga de hambre. ¿Pero esto es una problemática frecuente? ¿Las quejas de los internos por el tema de salud? ¿Hasta cuándo? Claro, esa es la razón por la cual vamos a volver a la cárcel, vamos a volver a exigirles a las EPS es la problemática permanente y a veces apretamos y cuando consideran que ya ha pasado un tiempo determinado vuelven otra vez los problemas. Por eso siempre le pedimos a los internos que las veces que ellos consideren que se les están violando sus derechos, ahí vamos a estar atentos. ¿Usted ha revisado aquí el tema en la permanente central? Sí, lo hemos revisado, eso está planteado con el INPEC, quiero manifestarlo como lo hemos venido haciendo en anteriores espacios, el INPEC nos tiene decepcionados porque no ha cumplido con los acuerdos, la situación carcelaria de Bahía Upar es una situación grave que afecta todo tipo de situaciones como el tema de derechos humanos, el tema de seguridad de la ciudad, afecta compromisos, son compromisos no cumplidos y que nosotros como garantes de derechos humanos seguimos exigiéndole y utilizando todas las herramientas jurídicas para que cumplan y para que la ciudad no se vea afectada.